Muy bien muchachos Ahora vamos a una party en la piscina Asesinar a la banda Pum Este no les voy a mentir wey ya había grabado esto Pero pendejo de mi Pues no, no cheque el audio Y pues no, nada mas se oye a mi pinche wey Si no se oye a la rola wey Y que es de una party sin una rola Entonces pues dijimos Nel Entonces quise Vale eso fue una mala idea Ok Vamos a llevarnos la leve mejor por este lado No va a ser tan divertido wey Porque ya se lo que hay que hacer wey Osea la estrategia es muy simple Mira nada mas esperas a que esos cabrones se duermen A este wey lo puedes tirar Lo puedes Los agarras cuando están bien pedos por aquí wey Mira ahí te los llevas Órale pinche Tarzan Aquí hay un pinche hoyo como estas en una pinche azotea wey A chingar a tu madre para abajo Yo también, a ver A la verga, ahí esta Y la banda te puede ver cargándolos wey No te dicen nada Te dicen ah buen pedo wey Los esta llevando al baño Para que momite o alguna madre así Se pusieron a bailar ahí Con que el conejo se duerma wey Lo mete ahí amigo conejo No necesito que te duermas Toma la verga Ok Vamos a ver que mas hay por aquí wey Es que mira Todos vienen aquí solitos wey Solitos Mira 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 Oh no lo puedo empujar Mira el pinche camarero se va a dormir wey Ah no se dormió wey Bueno Dejemos de perder el tiempo en pendejadas Y vamos a asesinar a la banda Tenemos que hacer esto rápido wey Porque deberíamos de hacerlo rápido Pinche vaquerito wey Deberíamos de hacerlo rápido Porque ya lo hemos hecho antes wey Vamos pinche bocina wey A ver que mas hay por aquí Ah mira Este cabrón no anda miado de aquí wey Este cabrón no es este wey Ten 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 Aquí hay otro hoyo Ah chinga Toma Ay lo alcance a tumbar wey Se desperto Bueno no hay problema Oh no 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 Trampa Trampa Aquí Alguien pase a la trampa Oh Pase a la trampa Toma Toma ramera Ah este pendejo wey De donde salió ese vato Se supone que nomas había un guarura Maldición Estamos bien pendejos muchachos Bueno yo Porque Se supone que ya se como esta aqui el pedo wey Bueno vamos a activar la pinche bocina wey Lol lol tu culo Ya esta Vamos a llevarnos este cabrón de aca Wey la party acaba de empezar Y este wey ya llevo a dormir Que pedo A ver Pinche negrito sandia Pum Que culero Nomas se murio uno con las bocinas Wey Va Pum Ok Vamos a ver que mas Ah cierto Toma chinga Toma También podemos quebrarnos Hay un maletín Wey Necesito llegar a el Pero ese pinche guarura Muéranse culeros Dije Muéranse culeros El Ay wey Mira 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 Nada mas lo que tenemos ahí Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Abajo No los puedo empujar No los puedo empujar Los quiero empujar Ya empujé a otro creo Ah empujalo 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 Coño Pinche gordo Mira 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 Aquí viene esta vieja Aquí viene esta vieja Toma Y el DJ wey Un tal DJ Di que lo empujé Sabe wey Bueno Ay mira 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 Este wey Calle en mi trampa Calle en mi trampa Calle en mi trampa Calle en mi trampa Bueno A la víbora A la víbora Toma De la mar De la mar Voy a hacer la 13 14 wey Ah si el pinche Box Bunny wey Esta la verga Box Bunny Mira y cuando no es Un pendejo Es el otro wey Puta madre Verde mucho Verde moco Tienes que venir A mamar mi verga A ver Orale verga Vámonos Ten 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 Hay que lo vean El cabrón Yo no se Simón Ya se armó El caos wey Triunfó el mal Bien bien Ahora vámonos Para acá wey Hay que activar Esa madre Ya que hay mucha banda Wey Esta es una trampa Que se que le descaiga Esa mierda encima Si el gordito Está bailando wey Desde ahí ya sabemos Que ya se la peló Se va Esta también Por dormirse Cuerpo dormido Puro perdido A ver Que más hay por aquí Un che tarzán wey Y el cabrón de verde Orale Yo no se que verga Ese wey fue a llamar A la policía Es nuestra oportunidad Wey Es nuestra oportunidad De agarrar esta madre Oh Y de envenenar el ponche Oh Vámonos Ah se fue Ah se fue hasta la piscina El pendejo Que nos dieron wey Hijo de la verga No se que nos dieron Se que es una granada Pero no se si es No se si es de stun O de humo Solo hay una forma De averiguarlo Pero ahorita Que se vaya el polio Ahorita que se vaya el polio Creo que es de la dinamita Wey No creo que lleguen Los pinches terroristas Pa' acá wey Pero una stun Ah ya me viste Pero no me delato No me delato Wey Vientos Nomás Por creerse muy machito El vato nomás dijo Pero no me delato Se murió Tómele el ponche Cabrones Ahí está Mira ese wey Le va a echar la culpa Dile al policía Simón Ahí va por el warvern Ah que perga Ahí está el Ya se lo llevo Wey Está la verga Puto Ten 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 Órale Órale Te puedo tirar wey De él no puedo Bueno Ay todavía tenemos otra bomba Wey La podría plantar aquí wey Y asesinar a todos estos hijos De su puta madre Aunque creo que es una mala idea A ver No A la verga Ahí está Que los vean wey A mi no me echen la culpa No 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 Vámonos Vámonos No 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 Si 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 alcanzo Si alcanzo a llevarme a este cabrón Ahí está Ahí viene el policía wey Nosotros no hicimos nada Vamos bien Vamos bien Nada más hay que esperar Que se vaya el pinche puerco ese wey A ver Ahí va Muy bien señor oficial Hizo su trabajo Pendejo A ver A quien mataremos ahora wey A ver Aquí está esta vieja wey Vete pa allá Vete pa allá Vámonos Nadie la va a ver wey La tapa el tobogán Vamos a matar a este cabrón de verde Uno tuyo Órale Ay si la vieron wey Ese no es mi pedo Ya estoy hasta acá Dejasiéndome de otro cadáver A ver Viene el poli También la lección wey Es que aunque los veas bien pedos Aquí dormidos wey No mates a alguien cerca Porque a veces se hacen los dormidos O no sé wey Pero el punto es que te ven wey Ay mira nomás wey No te muevas Ay wey Para allá donde lo pueden ver Puto wey Chevato culo Puta en tu culo Verga Mira Hijo de la A ver si puedo tirar este culero de acá Ándele pendejo Ok Ya te dejaron sola mamacita Una Dos Tres Vámonos Ahí va aquí el cabrón wey El pinche guta en tu culo Vamos a darle Ya llevamos 28 de 41 wey Esta ya no la podemos fallar wey Neta Ahí hay una trampa Pero no la usaré Porque prefiero Matarte A la verga Y llevarme tu culo cadáver Ahora si Puta en tus nalgas Vámonos Como bailo wey O así Bueno vámonos A ver A ver Ahí viene Tarzán wey Tarzán wey Porque dejan entrar a gente en tanga wey Bueno Esto si está bien Porque es una fiesta a la piscina wey Pero yo he visto en otras paris Que ni al caso wey Cabrones en tanga wey Puta madre verga Si estuvieras muy mamado wey Si fueras pinche Luigi mamado Te la paso Pero tú que verga Tienes que enseñar Ok vámonos A ver El de verde El de verde wey Que venga para abajo Ya el pinche mesero Se pone a bailar el cabrón En vez de que haga su cale No te pagan por bailar Animal de mierda A ver Bueno vamos a matar A aquel cabrón Si está en la piscina En la noche Debe ser Puta madre Debe ser A ver Ya esa vieja lo va a ver Wey Si ya sabía Llama al policía Mi amor Ah mierda Ya venía al policía Wey No me podía arriesgar A matar a ese cabrón Pero a esta ramera Si wey No 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 Ven aquí ramera Toma eso ramera Vámonos Ok Ahora vamos a matar A nuestra amiga De allá wey No 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 Ni se te ocurra Pinche conejo Ay como la cagas Ok ¿Cuál es el plan? Piensa Bailar Estoy bailando amigos Ahí va Ahí va la ramera Para allá wey No para allá no Culera Bueno aquí Y al conejo Le va a la tiro Ah no Pinche conejo Puta Ahí está Ahí está Ok amigo conejo Y después voy a ir Por aquella vieja Órale 33 de 41 Wey El problema Como siempre Son esos 3 de allá arriba Wey Pero ya veremos Qué hacemos A ver Vamos a empujar A ese cabrón Para allá Mira ese wey Está bailando breakdance Tus nalgas Hola verga Vámonos 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 Uy Un teléfono Vergeado wey Todavía sirve Ok Ay señor conejo Mueva ese chingado Hola nena Bueno Vamos a mandar al conejo Espérate Pinche camarero Porque no sigues bailando Órale Ay pendejo Órale Puta madre Ay mira Ahí está la vieja Wey vamos por la vieja Corre Ahí está Mientras ese wey Tiene aguante Desde que empezó La misión Tiene ahí dando vueltas El cabrón de cabeza Toma Ok Órale Vamos a matar Ese wey ¿Por qué? Porque puede ser peligroso Puede ser una pinche amenaza Tú cabrón Toma pendejo Que dejes de dar vueltas Mi verga Ok El problema son estas tres Wey Bueno en realidad no Porque todavía puedo dar fuga Por el tobogancillo Wey Por este tobogán Te le puedes dar fuga A un poli Ok Ah pendejo Órale Ahí está Le hicimos Vamos a bailar Wey Vamos a bailar Ahí está Ahí está Vamos a bailar A huevo La piscina pa' mi solo Los culeros Bueno Yo se fue Otra tanga Wey Otro culo Ahí wey Che rayado Wey Bueno nos vemos En la que sigue Ahora si Bye